...les damos la más obvial bienvenida y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta muestra, Los Hijos de Bernardo, una adaptación clásica de la casa de Bernardo Alba que ha sido preparada por un grupo de chicos dentro del taller del quinto piso, el taller del teatro. Es un drama, es una historia bastante particular, la adaptación es bastante particular, esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Aplausos Santa Ana Santa María Magdalena Los pobres son como los animales, parece que estuvieran hechos de otras sustancias. Los pobres sienten también sus penas, pero las olvidan delante de un playa de garganzos. Comer es necesario para vivir. ¡Cállate! ¡Miréjalo que nadie me lecciones! ¡Cállate! Andrés, no llorense, si quieres llorar te metes debajo de la cama, ¿me has oído? ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda Dale a los hombres Están tomando en el patio Y salgan por donde han entrado, no quiero que pasen por aquí ¿El de Robata estuvo con los hombres del duelo? Allí estaba Era su madre, él ha visto a su madre Me pareció Él estaba en el conde de Paniagua, muy cerca de su tía A ese lo vimos todos Mala, madre mala Lengua de cuchillo Mujeres en la iglesia, no deben ver más hombres que oficiando Y a ese porque lleve pardas Por ver la cabeza, buscar el color de la parda Vieja, la gata recocida Sarmentosa por calentura de varón Alabado sea Dios Sea por siempre bendito y alabado Descansa en paz Con la santa compañía de cabecera Descansa en paz Con el ángel San Miguel Y su espada justiciera Descansa en paz Con la llave que todo lo haga Y la mano que todo lo cierra Descansa en paz Con los bienaventurados y las lucecitas del campo Descansa en paz Nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar Descansa en paz Concede el reposo en tu siervo Antonio María Linares Y dale la corona de tu santa gloria Amén Requiena a Fernándone y es Dóminé El dulce verbo a tu chávez El fanté de los hombres Es de dinero para los desconcios Dale las gracias Y échales una copa de agua ardiente Andrés No tendrás queja ninguna Han venido todos los del pueblo Para llevar mi casa Con el sudor y el veneno de sus lenguas Madre No luce así Así es como se tiene que hablar De este pueblo Maldito Sin río Tembloroso Asustado No tiene ni más Mérdol de lo que tenemos todos Todos menos Pedro Yo me encuentro bien Y al que le duela Me reviento Desde luego lo mejor es siempre Has tenido sido el talle Y la presencia Afortunadamente pronto Voy a salir Hasta invierno Y a lo mejor no sales Dejen esa conversación Además Más vale plata que pinta Por un oído me entra Y por otro me sale Abre la puerta del patio A ver si así No se está un poco lleno Esta noche pasada Casi no podía Quedarle con miedo del calor Yo tampoco Yo también me levanté A refrescarme Había nubes negras De tormenta Y hasta cayeron Al corazón Era la onda De la convulgada Y salía fuego De la tierra También levanté yo Todavía estaba Pedro Conversando con Pedro En la puerta No Ya se fue Andrés A qué pregunta Si lo viste Sería eso De la un y medio Tú por qué lo sabes Lo siento ser En el paso De su caballo Pero si yo no sentía eso A las cuatro y medio No sería eso Estoy segura A mí también me pareció Ay, ay, ay Qué cosa tan rara, ¿no? Oye, Pedro ¿De qué andaron La primera vez Que vino Pedro a visitar? Pues nada Cosas de sus viajes Verdaderamente Es muy raro Que dos personas Que no se veían Hace tanto tiempo De pronto Sigan siendo Tan amigos ¿Y? Yo pienso Igual que Jeremías Pues yo no Porque cuando dos amigos Se reencuentran Tienen mucho De qué conversar Bueno Claro ¿Qué te contó De sus viajes? Pues anda en busca De una mujer buena Una mujer hacendosa Alguien así como Estúpida ¿Y tú? ¿Si hablo más? Sí, siempre abuelo ¿Y tú? Yo no hubiera podido Él no deja de hablar De viajes Dinero Mujeres Viajes Dinero Yo mismo de siempre Mujeres Y Es un tipo simpático ¿No? No tiene mal tipo Eso sucede Entre personas Ya un poco instruidas Que hablan Y dicen Y mueven la mano Me acuerdo La primera vez Que mi marido Evaristo El colorín Vino a mi ventana ¿Qué pasó? Era muy oscuro Buenas noches Me dijo él Buenas noches Le dije yo Nos quedamos Calados más De media hora Le corría el sudor Por todo el cuerpo Y se acercó Se acercó Que se quería Vender entre los llenos Y me dijo Con voz muy suave Deje de diente Que voy Que se haga Bueno Se hubiera dado ¿No? Voy a venir En vez de darle Por otra cosa Le dio por criar Colorín Ustedes Que son solteros Deben aprender Que los hombres A los quince días De boda Dejan la cama Por la mesa Y la mesa Por la tabernilla Y la mujer Que no se conforma Se pudre Llorando En un rincón ¿Y tú conformaste? Yo pude con él Es verdad Es verdad Es verdad que le pegaste Algunas veces Sí Y por poco Lo dejó Tu alto Así debían ser Todas las mujeres Yo tengo la escuela De tu madre Un día Un día me dijo No sé qué cosa Y levanté Los colores Y le cobres A la madre Juan 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 Niño No te pierdas De todos Oye a ver Juan Juan Este niño Está mal Claro Si apenas duerme Pues qué hace Yo qué sé Lo que hace Mejor no sabrás Tú que yo Que duerme Paren por medio Envidia de comia No exageres Se lo noto en los ojos Tiene mirar de loco No hablen de locos Aquí es el único sitio Donde no se puede pronunciar Esa palabra ¿No estás durmiendo? Tengo mal fuerte Es que no Me diste Bien anoche Sí Entonces Ya déjame en paz Durmiendo Verás Tú no tienes Por qué meterte En lo mío Yo con mi vida hago lo que quiero Pero solo es interés Por ti ¿Interés? Nos viene Inquisición Yo no estaba recogiendo La paja Entonces sigue Si va a ser invisible Para que nadie Me esté preguntando A dónde voy No me vives Si quieres te doy Mis ojos A ver si eres mejor Y mis espaldas Para que te arregues Esa joroba que tienes Y baja la mirada Cuando yo pase Juan ¿Qué es tu hermano? ¿De qué cosa? De la tienda ¿Me compraste el trabajo? El no es caro En la mesa De tu cuarto No se he puesto No te calles Lo veremos ¿No? Porque la foto Puedo ir a ¡Grancosa! ¿Dónde está la foto? ¿Qué foto? Uno de ustedes Ha escondido ¿Qué es la desvergüenza Decir eso? Bravo ¡Estaba en el cuarto! ¿Y no se habrá escapado A media noche Al corral? ¿A Pepe le gusta Andar por la luna? No me va No Eso no Porque aparecerá Me gustaría saber ¿Cuál de ustedes la tienen? Cualquiera Todo lo que no yo Desde luego ¿Qué escándalo es ese? Y con el silencio De peso De calor Estarán los vecinos Con los oídos Pegados a los caniques Han entrado a mi cuarto Se han robado la foto Que me derraman los Pepe ¿Quién? ¿Quién? Esto ¿Cuál de ustedes? Contesten Tú Registren los cuartos Mira para las camas Esto tiene matados Más gordos Pero me van a soñar ¿Estás seguro? Sí ¿Lo han buscado bien? Sí Madre Me hacen al final De mi vida De ver el veneno Más amargo Que una madre Puede resistir ¿Has encontrado? Aquí está ¿Dónde estaba? Estaba ¿Quién es este mono? Entre las sábanas De la cama De Jeremías ¡Es verdad! Es verdad ¡No me pegue a usted madre! ¡Todo lo que quieras! Si yo la dejo ¿Me oye? ¡Retírese usted! ¡Retírese a tu madre! ¡Retírese a usted por favor! ¡Mis lámimas Me quedan en esos ojos! No voy a llorar Para darle gusto ¿Por qué has cogido la foto? Es que no le puedo yo Gastar una broma A mi hermano ¿Para qué otra cosa Lo iba yo a querer? ¡Mentía! Esto es mentira Porque a ti nunca Te han gustado las bromas Esto ha sido algo más grande Algo que te iba a rentar En mi pecho ¡Ya digas sinceramente! ¡Calla! 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 Porque si yo amo Se van a juntar las paredes Una con otra De vergüenza La mala lengua La mala lengua nunca tiene Que va a ir a juntar ¡Juan! ¡Están locos! Nos va a pelear con malos pensamientos Otros hacen cosas más malas ¡Jerberto! Además Yo no tengo la culpa De que Pepe Romano Sea mi amigo Por tu dinero ¡Madre! ¡Lencio! ¡Conferencia! ¡Sólo conferencia! ¡Lencio! Yo oía la tormenta a venir Pero no creí que estallara tan pronto ¡Ay! ¡Qué piedra de odio Echado sobre mi corazón! Pero todavía tengo Cinco cadenas para ustedes Y esta casa construida Por mi padre Para que ni las llevas Enteren de mi desolación ¡Fuera todos! 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 ¡Dale la mano! ¡Fuera todos! ¡Recuerda que esta es tu obligación!